Por eso yo te quiero dar, algo de corazón, sentí que en torno y blanco, vamos, vamos campeón. Yo te quiero dar, algo de corazón, sentí que en torno y blanco, vamos, vamos campeón. Yo te quiero dar, algo de corazón, oé, Sevilla, oé, oé, Sevilla, oé. Amarás siempre a tus colores, y por ellos la sangre caerá. Y si alguien intenta obtenerlo, esta peña con él acabará. Cantaremos todos unidos, alzaremos fuerte la voz, para que vuelva a sonar aquel que sí. Oé, Sevilla, oé, oé, Sevilla, oé. La gigante de nuestra ciudad, era solo un equipo a ganar. El equipo del arte y el salero, el equipo de la voz en Chepihua. La, 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 la. El equipo del arte y el salero, el equipo de la voz en Chepihua. Que quiero vivir, en la voz, y nunca te abandonarán. A toda muerte contigo, equipo del amor en Chepihua. La, 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 la. La, 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 la. A toda muerte contigo, equipo del amor en Chepihua. Gritamos fuera, venimos fuera, al otro equipo de nuestra ciudad, hay que decirle a los venderones que pronto les volveremos a ganar. Gritamos fuera, venimos fuera, al otro equipo de nuestra ciudad, hay que decirle a los venderones que pronto les volveremos a ganar. Oe, 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 o ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe! ¡Sanita, oe!